Discutible, uno de los temas más calientes en el estudio de lo paranormal, es la existencia de ovnis y de extraterrestres. Como alguien que ha sido testigo del movimiento ovni a través de muchas décadas, es muy interesante ver los cambios que este movimiento ha atravesado. El más interesante, y tal vez el más emocionante cambio en el movimiento ovni, y la posibilidad de contacto extraterrestre, ha sido lo que he visto dentro de la comunidad científica. Cuando este movimiento de ovni realmente se aceleró en 1947, la comunidad científica estaba muy en contra de cualquier tipo de fenómeno ovni, o visita extraterrestre aquí en la Tierra. La mayor razón por esto, fue la incapacidad de las ciencias para conceptualizar la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, y su incapacidad en total de conceptualizar la posibilidad de cualquier tipo de vida extraterrestre, en absoluto. Pero eso ha cambiado. Y viendo esta progresión a través de las décadas, es de hecho un estudio en la psicología humana. En los primeros días del fenómeno ovni, el gas de pantano, el planeta Venus, y el delirio humano en general, era considerado la causa principal de observaciones de ovnis. Estas eran consideradas las únicas probabilidades que un científico respetuoso podría tomar en serio. Mientras que la física cuántica, por ejemplo, ya había sido conceptualizada, teorizada y trabajada matemáticamente, su dominio sobre el establecimiento científico era aún muy tenue, y el antiguo establecimiento no estaba dispuesto a aceptar algunos de los conceptos extraños, que la matemática cuántica proponía. Ahora, científicos están mucho más cómodos con la mecánica cuántica, y han pasado a cosas como la teoría de cuerdas, que ha abierto nuevas puertas en lo que la ciencia del día considera posible. Es muy interesante mirar hacia atrás en la historia, y recordar a los miles de científicos que ridiculizaban cualquier tipo de viaje intergaláctico, porque no podían conceptualizar, a través del método científico de ese tiempo, cualquier forma posible de recorrer las grandes distancias del espacio. Veinte años atrás, la comunidad científica suponía que los viajes dentro de sistemas planetarios lejanos eran altamente problemático, y probablemente improbable, a no ser que los viajeros estuvieran dispuestos a renunciar cientos de miles de años para llegar a su destino. Ahora la posibilidad de la propulsión curvatura, está siendo seriamente considerada por los físicos, y los astrofísicos. La física cuántica y la teoría de cuerdas postulan los universos múltiples, y como tal ya no tenemos miles y miles de científicos, diciéndonos que los viajes intergalácticos son imposibles. Con el descubrimiento de nuevos planetas fuera de nuestro propio sistema solar, y además el descubrimiento de planetas que podrían albergar vida, los científicos ya no encuentran tan difícil de creer en la vida extraterrestre. Es realmente un cambio divertido, para aquellos de nosotros que han estado prestando atención. Antes pasaba que un científico sería ridiculizado, si él o ella tomaba la teoría de vida extraterrestre demasiado en serio, pero ahora un científico sería muy probablemente despreciado, si no podría por lo menos conceptualizar la posibilidad de la vida extraterrestre. El próximo paso, obviamente, será cuando los científicos cambian su insistencia de que toda la vida extraterrestre es probablemente muy simple, como bacterias o plantas básicas, y aceptan seriamente la posibilidad que puede existir vida tan compleja como la humanidad. Espero con ansia ese tiempo, y sin embargo estoy triste de que estos saltos graduales y pequeños le hayan costado tanto tiempo a la ciencia. Supongo que todas las cosas deben suceder en su propio tiempo, pero me encantaría poder ver algunas de las ideas más emocionantes, que podrían provenir de la comunidad científica, si ahora estuvieran dispuestos a creer completamente, en la existencia de vida compleja fuera de este planeta. Se podría preguntar, ¿dónde estamos ahora, cuando se trata de OVNIs y la posibilidad de visitas extraterrestres? Bueno como dije, nuestros conceptos han avanzado mucho en las últimas décadas, y algunas de las nuevas teorías y modelos son muy emocionantes, pero todas estas teorías se proyectan afuera de este planeta, en el cosmos mayor. Para examinar el potencial de OVNIs y visitaciones extraterrestres aquí en la Tierra sin embargo, tendremos que analizar el problema investigando los estudios hechos en el pasado por diferentes grupos. Podríamos empezar investigando algunos de los estudios más competentes, que se han hecho en el fenómeno OVNI. Muchas de estas investigaciones se han hecho tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, tales estudios incluyen. Proyecto Libro Azul que investigó miles de casos desde 1952 hasta 1969. El informe Condon que estudió miles de informes en 1966 a 1968. Los miles de informes estudiados por la Organización Civil, Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Solo usando estos estudios, podemos llegar a una conclusión muy interesante. Esta conclusión es que del 70 al 90% de los casos que se estudiaron, los casos que involucran algún tipo de avistamiento de OVNI, podrían ser clasificados como identificados. Eso es del 70 al 90% de los casos estudiados por estos tres grupos, se podría decir que son objetos identificables de un tipo u otro. Pero cada organización, hasta esas organizaciones que podrían haber tomado una actitud posiblemente escéptica del tema que se estaba estudiando, tuvieron que concluir que entre del 16 al 5% de los casos que estudiaron eran esencialmente desconocidos. Eso es el 16 al 5% de los casos que se estudiaron, no podrían ser desacreditados como, el gas de pantano, el planeta Venus, o la ilusión. Mientras que el informe de Condon, por ejemplo, parecía refutar una gran parte de los informes de OVNIS que estudió, algunos de los científicos que trabajaron en ese comité, concluyeron gracias a un serio estudio, que el 16% de los casos denunciados eran fenómenos desconocidos. Así que un comité científico, altamente educado e inteligente, ha llegado a la conclusión de que el 16% del fenómeno que presencian personas de todo el mundo, es de origen desconocido. Esto es en mi opinión bastante sorprendente, y cualquier científico bueno, debe encontrar estos resultados bastante sorprendentes también, porque esto significa que hay algo que pasa en el cielo, que es inexplicable. Tal vez la próxima vez que algún individuo incrédulo, o algún académico de un tipo u otro, intente decirte que los OVNIS no son reales, o que la vida sensible en otros planetas es imposible, deberías recordarle de algunos de los estudios, que demuestran que los científicos parecen no ser capaces de explicar, muchas de las ocurrencias que están sucediendo en este planeta. Es posible que le desees declarar esto. Dado que los científicos no son capaces de explicar una parte significativa de un fenómeno, que está ocurriendo en este mismo planeta en este momento, que tal vez ellos no deben ser tan firmes en insistir, que la visita de extraterrestres es imposible. O tal vez deberías grabar la conversación y reproducirla en veinte años, cuando la ciencia le permitirá ampliar sus creencias. Tomemos entonces un número muy conservador como el 5%, y digamos que de todos los avistamientos de OVNI, el 5% de ellos podrían valer la pena investigar, porque muchos estudios han demostrado que no son ilusión o identificaciones erróneas. Este 5% es, realmente, un fenómeno esencialmente desconocido. Este 5% entonces podría ser visitación extraterrestre, o podría ser alguna otra cosa desconocida, que no hemos considerado aún, porque nuestras teorías científicas no tienen conceptos para entenderlos. En la segunda parte de estos vídeos sobre la visitación de extraterrestres, vamos a examinar este 5% un poco más, y vamos a examinar algunas de las posibles causas de este extraño fenómeno del OVNI.